Dentro Matías, este es Vidangosi, pasa Zabala, buena pelota, metió, a ver si viene el primero de los potos para Sosa, no le dio, le va a quedar a Ortiz, Ortiz, tiro cruzado, Zabala, gol, gol Y pilla, está el tanque Gonzalo Sosa, la cuenta para él, 3, 2, 1 De Melipilla, Astudillo y Vidangosi, control, balón para Astudillo que está destapando y puede venir el tercero de Astudillo ¡Suscríbete al canal!